Este sábado 6 de mayo la Iglesia Uruguaya será testigo de un hecho histórico, la beatificación de Jacinto Vera, el primer obispo del Uruguay. Para que todos podamos disfrutar de este evento como una verdadera fiesta, te compartimos algunos detalles de organización. El evento se llevará a cabo en la tribuna olímpica del Estadio Centenario. La entrada se puede realizar a través de las puertas 12, 13, 14, 15 y 16. Las personas con movilidad reducida podrán acceder a la platea con un acompañante ingresando por la puerta 5, entre la América y la Ámsterdam. Las puertas se abrirán a las 13 horas y a las 14 y 30 iniciará la previa artística. A las 16 horas comenzará la Santa Misa con el rito de beatificación. Durante la previa habrá dos espacios para celebrar el Sacramento de la Reconciliación, uno fuera y otro dentro del estadio. La entrada es libre y gratuita y el acceso es por orden de llegada. Te recomendamos concurrir con tiempo debido al aforo limitado. Lo recaudado en la colecta de la misa ayudará a costear los gastos del evento. Los recipientes estarán debidamente identificados y los llevarán voluntarios destinados para dicha tarea. Agradecemos desde ya tu colaboración. Habrá servidores identificados con pañuelos dorados disponibles para ayudar en cualquier asunto, así como personal médico a disposición. Estarán abiertos los locales de alimentos del estadio, pero se puede también ingresar con bebidas y con termo y mate. Recomendamos que los grupos que vengan en excursión en Omnibus contacten a la Vicaría Pastoral de Montevideo para organizar todos los detalles logísticos al correo pastoralmontevideo arroba icm.org.ui Contamos con tu presencia. Queremos que toda la Iglesia Uruguaya participe en este acontecimiento único y irrepetible. Te esperamos. ¡Gracias por ver el video!